Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo Que hay en mis bolsillos vacíos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Oro Oro, el oro cambió tu amor Oro, el oro cambió tu amor Te gustó más de lo que yo te ofrecí Gracias.